De la mejor manera que esperaba, porque lo que hubo, el aplacimiento de clases y la expectativa de si va a haber o no profesores, nos acogió de la mejor manera y nuestra facultad se mantienen los profesores e incluso volvieron algunos que ya se fueron. Luchar al máximo, tratar de aprovechar todo al máximo para así aprender más y sacarla a la poli, o sea, adelante. De hecho veo a todos los jóvenes felices, todos alegres de volverse a ver a los tiempos y con muchas ganas de empezar un nuevo año. Me gusta que haya escogido esta universidad por el alto rendimiento que se tiene aquí en la universidad. Lo que les puedo decir es lo mismo que al resto de estudiantes, que traten de ir construyendo su carácter. Y no me quedaría más que darles la bienvenida, o sea, que vengan acá y vean en esta subfacultad un nuevo hogar. Bien, la Politécnica ha enfrentado el primer día de clases con mucho ánimo, mucha alegría y vemos que también las diferentes facultades de la Politécnica Nacional lo han hecho de tal manera que las actividades académicas han iniciado de forma normal. Los estudiantes han copado todas las instalaciones de la institución y han asistido a su primer día de clases, donde se han recibido las primeras indicaciones sobre sus horarios, sobre sus docentes y creo que hasta el momento no han reportado ninguna novedad. Queridos jóvenes estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, bienvenidas y bienvenidos a esta, su casa. Estamos comprometidos, profesores, estudiantes, personal administrativo y las autoridades para darles a ustedes la mejor formación para hacer la investigación de punta que el país requiere y para tener una auténtica proyección social. Queremos decirles que esta es su casa, que son bienvenidos y que estamos trabajando todos los días para que se sientan a gusto, para que sean felices y tengamos una mejor sociedad. Adelante, vamos todos a hacer nuestro mejor esfuerzo.